Como ya es habitual en todos los años que se disputa la Copa del Mundo, Tarjeta Mutual saca su concurso Pasión Mutual. Bueno, este año no es la excepción, así que bueno, ya lo tenemos lanzado. A cada usuario le ha llegado un cartón de juego en su resumen de tarjeta. El que tenga adicionales lo tendrá que pasar a retirar aquí por nuestras oficinas o por cada una de las sucursales. Y bueno, ya después, antes del 14, a las 13 horas, que es la fecha de vencimiento del plazo, deberán acercar el cartoncito ya completo y depositarlo en las urnas destinadas para tal fin. ¿Tiene que dar certeza de los resultados de los partidos? ¿O debe elegir solamente ganadores o quienes pasen a otra instancia? No, en este caso innovamos. Antes era con resultados. Este año quisimos darle otro toque. Entonces, hay que completar las selecciones que consideren que van a clasificar a octavos, después cuartos, después semifinales, tercer y cuarto puesto y el campeón. Bueno, con eso van a ir sumando distintos puntos. Y bueno, obviamente el objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Hasta cuándo? Me dijiste, fecha de entrega es el 14. ¿Y cuáles son los premios en esta oportunidad que se distribuye? Bien, el primer premio es una orden de compra de 50.000 pesos. En caso de haber dos o más ganadores, el premio se divide. Y la segunda etapa del sorteo es, bueno, precisamente el sorteo de un TV LED entre los no ganadores, un TV LED de 42 pulgadas. Dicho sorteo se va a hacer el día 18 de julio a las 19 horas, acá en las instalaciones de Casa Central, ante este escribano público. Una vez que termine el Mundial, entonces sabemos, los que tal vez no somos tan rigurosos en el conocimiento futbolístico y no ganadores, ¿podemos ganar igual una TV? Sí, seguramente, pero bueno, esto es un juego de azar, así que estamos todos palpitando ya, ¿no? No necesariamente quien sepa de fútbol así es. No, seguro, eso es fútbol, es impredecible, así que bueno, todos pueden participar. Cabe destacar, es importante que, bueno, para poder participar, obviamente tiene que tener la tarjeta como hablábamos antes, pero, bueno, tiene que estar al día con los pagos, y bueno, los participantes tienen que tener consumo en los últimos tres resúmenes, ya sea en compras en negocios o débitos automáticos. Perfecto, bueno. Esto por un lado, hasta el 14 hay tiempo. Y otra buena noticia que queremos compartir con los sangarlinos usuarios de la tarjeta mutual tiene que ver con las seis cuotas sin intereses en el marco del Día del Padre. ¿Esto ya se lanzó, Dani? Exactamente, bueno, eso lo lanzamos esta semana. La promo, como es habitual también, para el Día del Padre, seis cuotas sin interés, desde el 14 hasta el 18 inclusive. Bueno, para que todos puedan hacerle el regalito a papá, tarjeta mutual les brinda esta opción. ¿Esto significa que el comercio no puede aumentar el costo del producto o del bien o del servicio, por más que sea en seis cuotas? Claro, no debe aumentar el costo, o sea, para el comercio es exactamente lo mismo, las retenciones son exactamente la misma, así que, bueno, no deberían aumentar el precio, deberían mantenerlo con precio de contado efectivo, que es lo que nosotros hacemos especial hincapié. Una apuesta grande en estos tiempos de inflación, digo, para la propia mutual, ¿no? Absorber una serie de costos que tal vez, o que seguramente van a ir creciendo en estos seis meses. Seguro, sí, es un momento complicado a nivel económico, pero bueno, siempre tratando de darle una mano al usuario como para que pueda financiar sus compras en cuotas sin interés. ¿Recordamos la fecha de esta promoción, Daniel? La promo, bueno, como te decía, desde el 14, jueves 14, al lunes 18 inclusive. ¡Gracias!